Y a esta hora se realiza una enorme movilización del pueblo de Varinas en favor del gobierno bolivariano y de la paz de Venezuela. Vamos a verlo. Bueno, dar un saludo bolivariano, netamente zamorano, de la escuela que tiene que utilizar que es el Zamora, a todo ese gremio, trabajadores, madres, padres, representantes, capitán Diosdado, ministro Jorge Reaza, alcalde, compañeros, diputados, ministros, y a todos los que se encuentran en esta gran caminata, una caminata por la paz, una caminata por la justicia. Queremos paz pero con justicia, paz con justicia. Muy bien. Bueno, primeramente contento, contento y alegre porque esta actividad a nosotros los docentes, a nosotros los directores, nos emociona porque está el respaldo del pueblo, el respaldo total y absoluto porque nosotros somos más lo que queremos mantener las escuelas abiertas, lo que queremos tener a nuestros hijos preparándose, a la generación del relevo formándose, a todos esos. Aplausos para todos esos docentes, maestros y maestras, fuerte. Presidente, está un pueblo que lo respalda. Pero también quiero felicitar públicamente aquí, capitán, ministro, públicamente, alcalde, a nuestro presidente Nicolás Maduro. Aplausos para el presidente. Porque nuestro presidente, el 15 de enero, el lunes, hizo algo histórico, denunció lo que estaba pasando aquí en diciembre. Porque querían que Varina volviera a ese año 2017. No volverán, ¿verdad? No volverán, no volverán, no volverán, así es. Y él lo denuncia, en su memoria y cuenta. Era un plan, el mismo plan de hace muchos años, ¿verdad? Y sin embargo lo denuncia. Aplausos para el presidente Nicolás Maduro. Pero no solamente al presidente Nicolás Maduro. El fiscal general se pronuncia, ¿verdad? Y que aplica la ley, aplica la ley, y qué quiere decir, si aplica la ley, tenemos paz, y tenemos paz, tenemos justicia, y ahí están los resultados. Varina no volverán a embochincharnos desde las escuelas. Porque siempre el epicentro, el epicentro, Diosdado, ministro, que ellos usan, son a esas maestras, a esos maestros, que de una u otra manera están siendo engañados, se puede decir. Se están haciendo porque a las mujeres les pega, les pega. Y tomamos el aplauso por las mujeres, porque yo sé que están resistiendo, están con fuerza, están con alegría, están con amor, en sus aulas de clase. Y, como se dice, muerto el perro, se acaba la rabia, compañeros. Y entonces aquí es donde nosotros vamos a ir avanzando. Y no solamente desde ahorita, si nosotros nos vamos, en esta lucha que tenemos de los docentes, directores, en mi caso, directores de la Escuela Técnica Industrial desde el año 2013, en 2014 tuvimos guarimbas, ¿verdad que sí? Guarimbas fuertes. ¿Desde dónde? Desde las escuelas. Por eso un saludo a la red de directores de la patria. Aplausos para esos directores. A esos maestros y maestras, que están ahí obreros, padres representantes, el pueblo organizado, las UVC, jefes de calle, jefes de comunidad, que son en el gremio docente, que están ahí, en punto de lanza para mantener la educación bolivariana, para mantener la educación técnica y las escuelas abiertas. En el 2017, aplicaron el mismo plan. Un plan de sabotaje. Y recordamos, ¿quién no recuerda eso? Ese 22, 23, 24 de mayo. ¿Dónde qué? Donde existía la anarquía en el Estado. Pero ya hay un pronunciamiento, un pronunciamiento mediante el presidente o por medio del fiscal. Y ahora nos toca a nosotros, es defender la educación de nuestros niños, es defender la patria, es defender todo lo que tengan que nosotros para mantener la institucionalidad. Ojo con esto, y eso no solamente para los docentes, ni para los directores, es para todo el pueblo. Mantener la institucionalidad. Vamos todos. Mantener la institucionalidad. La escuela tiene que estar abierta. Eso es muy bien. Y para cerrar, para cerrar, muchachos y muchachas. Bueno, entendeme. Cuando un niño nace, un niño. El hijo de ustedes, el hijo mío. Cuando un niño nace, por ser ser humano, él tiene derecho a la educación. No es así, tiene derecho a la educación. Nosotros no podemos permitir que la privaticen, menos que la eliminen. Y eso lo dijo quién? Nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Aplausos para él, y venceremos, compañero. Bien, que viva Varinas, que viva Varinas. Varinas, territorio. Bien, de inmediato vamos a escuchar rápidamente al compañero Pedro Cuenca, director de la Escuela Independencia 2. Vamos a darle un aplauso a Pedro. Un saludo solidario y bolivariano de parte del Magisterio Varinés. Bienvenido, capitán de Ocabello. Bienvenido, diputado Pedro Infante, nuestro organizador. Y bienvenido también el compañero ministro Jorge Arreaza. Nosotros, el Magisterio Varinés, junto al pueblo de Varinas, hoy jueves, 18 de enero del año 2024, estamos marchando en contra del golpismo, en contra del fascismo, en contra de la conspiración, en contra del terrorismo y en contra de la violencia. Nosotros, los maestros y las maestras, capitán de Ocabello, los directores y directores de las escuelas, los trabajadores de la educación, condenamos que ese grupo, ese grupito, que ese grupito que se esconde en unas acciones gremiales, pretendan y estaban planificando hacer las guarimbas que nosotros vivimos en el año 2017. Querían saquear a Varinas, querían quemar a centros comerciales, querían meterse con la infraestructura de los comerciantes, estaban contratando sicarios colombianos para atentar contra la vida de los jóvenes y atentar con la vida de figuras políticas y sociales de Varinas. Querían crear un caos, querían crear una anarquía en Varinas, para ellos cumplir con sus intereses personales, económicos y políticos mezquinos, a favor de la derecha y a favor de su jefe, que es el imperialismo estadounidense. Pero nosotros, el ministerio varinés, acompañado con el pueblo de Varinas, nos vamos a permitir que la derecha y la ultraderecha nos quiten la tranquilidad, nos vamos a permitir que nos quiten la felicidad, nos vamos a permitir que nos quiten la paz, que nos quiten la alegría. Nosotros felicitamos, con mucho orgullo, con mucho patriotismo, la actividad, la situación que está haciendo el Estado venezolano, está aplicando la ley, está castigando a los violentos, porque el Estado venezolano, encabezado por nuestro presidente Nicolás Maduro, y la Fiscalía General de la Nación, está garantizando que castigando a los violentos, estamos garantizando la paz y la tranquilidad, en todo el territorio nacional. Compatriotas todos, debemos estar movilizados, debemos estar atentos, ante las actividades violentas que tenga este grupito. Nosotros, sabemos que en este año 2024, vamos a tener una prosperidad económica, vamos a obtener la auténtica felicidad, que genera la revolución bolivariana, pero tenemos que defenderla, en la calle, con ideas, con movilización, para nosotros tener la esperanza y el futuro, de este pueblo, que es ganado, y que es hijo de Chávez, es hijo de Zamora, y es hijo de Chibón Bolívar. Muchas gracias, compatriota, gracias por su participación. ¡Bien fuerte el aplauso para nuestro amigo Pedro Cuenca, un camarada revolucionario! Y yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso, a nuestro enlace político, ¡Jorge Arreaza! ¡Epa, Marina! ¡Miren, queridos camaradas, nada más y nada menos, que el primer vicepresidente, del partido más grande, de América Latina, y del Caribe, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el vicepresidente de organización, Pedro Infante. Esta mañana, cuando llegamos, nos encontramos en el aeropuerto, al almirante en jefe, ministro de Interior, Justicia y Paz, el compañero Remigio Ceballos, y Chazo, que está reunido con los cuerpos de seguridad, y con los cuerpos de nuestra Fuerza Armada, para garantizar la paz, la tranquilidad, la estabilidad, y la vida normal en Barinas. Ya lo decían, tanto el profesor Richard, como el profesor Pedro, ustedes, la patria, en 2017, vivió momentos trágicos, incluso, donde quemaron a compatriotas, 29 venezolanos, fueron quemados, en esos días, porque parecían chavistas. Y el presidente Nicolás Maduro, tuvo la paciencia estratégica, tuvo la sabiduría, de en vez de, reaccionar de una manera, que nos hubiese llevado, a un conflicto peor, nos llamó, los llamó a ustedes, queridas mujeres y hombres, para que eligiésemos, la Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de julio, y esa asamblea, le trajo paz, a la república, y esa paz, tenemos que cuidarla. El 30 de julio, se eligió la asamblea, y el 30 de julio, fue la última guarimba, la última acción, de violencia política, trajo la paz, y de ahí en adelante, se han hecho, grandes esfuerzos, en Venezuela. Ustedes escucharon al presidente, el lunes 15 de enero, nadie, apostaba ni una lucha, por la revolución bolivariana, y por Nicolás Maduro, y resulta, que yo no sé, dónde está Donald Trump, pero Maduro, está en Miraflores, tomando las decisiones, del mando, de la patria de Bolívar. En Barinas en particular, querido Capitán Diosdado, en los últimos años, este pueblo, en un ejercicio de resistencia, heroico, ha ido avanzando, para garantizar la paz. Cada logro del poder popular, cada escuela que arreglamos, con la Bricomil, cada consultorio que arreglamos, cada vía que pavimentamos, o las vías agrícolas, que se están abriendo, en este momento, por toda Barinas. Cada consejo comunal, que se elige, y hace su agenda concreta, de acción. Cada transformador, que se coloca, que no es cosa fácil, mejoró el gas, ¿verdad? La gasolina. Bueno, ahora vamos, por la tranquilidad, de todos los servicios, hasta donde podamos, vamos a garantizar, los servicios, del pueblo de Barinas, porque esa es la orden, para garantizar la paz. Pero nosotros, en ese esfuerzo, por la paz permanente, y ellos, incluso el año pasado, ya el señor, Víctor Venegas, que me dicen a mí, yo no sé, me han dicho, del magisterio, la profesora Maridet, no sé si Richard sabe, me dicen, que él se graduó, se tardó en graduarse, y se graduó, y al otro día, se inscribió en el sindicato, y no trabajó nunca, nunca ha dado clase, ese señor, entonces el señor, que viene de Copey, que estuvo vinculado, a gestiones, de la gobernación, que el año pasado, no se cansó, sino de llamar, a la desestabilización, y al caos, entonces ellos decían, en asamblea, hemos decidido, que vamos a paro, en asamblea, hemos decidido, que dos días de clase, nada más, pero ¿y quién dijo usted? que usted tiene autoridad, si usted quiere ir a una huelga, puede hacerlo, de acuerdo con la ley orgánica, del trabajo, y de los trabajadores, pero hay un procedimiento, hay unos requisitos, hay un pliego conflictivo, hay una federación nacional, que tiene que apoyar, a la federación de Varinas, y nada de eso se cumple, todo ello, ilegal, el hombre estaba, en un partido, un nuevo tiempo, y se hicieron esfuerzos, capitán, hablábamos con el gobernador del Zulia, que es el presidente, presidente de ese partido, para que, le bajara a este hombre, porque no queríamos conflicto, no queríamos una situación, que lamentar, y el hombre, no obedecía, ni a su partido, claro, a los pocos días, se salió de un nuevo tiempo, y se metió, en el partido, 20 Venezuela, donde está, la extrema derecha, conspirando, de manera concreta, bien pagado, seguramente, y de ahí ya, este año, arrancó, con la conspiración plena, saldrán, los resultados, de las investigaciones, el presidente, lo denunciaba, cuatro conspiraciones, hubo el año pasado, pero la de diciembre, donde había, algunos militares, incluso, pero gente pagada, desde Colombia, militares, traidores, desde Colombia, y aquí, gente como esa, los fascistas, de la patria, el primero de enero, pretendían, incendiar, Venezuela, desde el Táchira, pretendían matar, al gobernador, Freddy Bernal, y venirse luego, para Varinas, seguramente, a buscarnos a nosotros, seguramente, a conspirar, y aquí, tenían una plataforma, bien armada, esperándolo, con logística, y es de ese partido, fascista, y por eso, como decía, el profesor Richard, la justicia, que es la reina, de las virtudes, tiene que garantizar, en el país, por eso, mis queridos camaradas, seguimos, seguimos allí, pretenden, que Varinas, sea el epicentro, nosotros, vamos a permitir, que Varinas, sea el epicentro, de la conspiración, yo les voy a decir algo, en Varinas, con estas acciones, los estamos frenando, y si los frenamos, en Varinas, los frenamos, en toda Venezuela, por eso, tenemos que cuidar, esta acción, esta movilización, y esta conciencia, y por último, aquí, en la tierra, de nuestro comandante, Hugo Chávez, el hombre, que bajó a Bolívar, de las estatuas, ustedes ven esta franela, ¿verdad? Bolívar, esta franela, es hecha en comuna, es una franela comunera, tiene su etiqueta, y Bolívar aquí, estaba en rebelión, Bolívar aquí, estaba bravo, estaba furioso, por eso, les decimos, que si van a provocar, al pueblo de Venezuela, si van a provocar, al pueblo de Varinas, prepárense, porque lo que viene, es la furia bolivariana, a poner orden, de injusticia, en la patria, de Bolívar y de Chávez, muchas gracias camaradas, que viva la patria, que viva Varinas. Bien, fuerte el aplauso, para nuestro enlace político, Jorge Arriaza, y de inmediato, vamos a recibir, con un fuerte aplauso, a nuestro primer vicepresidente, el PSUBE, al capitán, Diosdado Cabello. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Varinas! ¡Que vivan los maestros, y las maestras de la patria! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral, aquí en Varinas? Caminamos, primera manifestación, que hacemos este año, ¿verdad? aquí está Pedro Infante, está nuestro compañero alcalde, Rafael Paredes presente, están alcaldes, de otros municipios, pero sobre todo, está el pueblo, que nos ha acompañado, en esta marcha, en esta pepa, es Sol Barinés. Y hemos visto caras, y se nos han acercado, durante la marcha, yo les decía Jorge, una cantidad impresionante, de maestros y maestras, a decir, que ellos lo que quieren, es seguir trabajando, en paz, en tranquilidad, que no venga nadie, a sabotear, la actividad sagrada, de enseñar, y educar, a nuestros niños, y nuestras niñas, y esto, viene al lugar, esta manifestación, contra el golpismo, contra la violencia, contra la guarimba, contra aquellos, que han apostado, a la desestabilización, y en favor, de la paz, de la unión nacional, de la tranquilidad, de nuestro pueblo, pero sobre todo, en favor, de los niños, y las niñas, que son el futuro, de la patria, lo decía Jorge, hermano Jorge, lo dijo el presidente, aquí, en este estado, Barinas, luego de fracasar, allá en el Táchira, porque fue, desarticulado, parte del plan, que tenían, para generar, violencia en Táchira, venían para Barinas, yo voy a decir, esto aquí, públicamente, el primer responsable, de la paz de Barinas, es el gobernador del estado, es el primer responsable, de lo contrario, entra en estado general, de sospecha, él no puede hacerse el loco, con el tema de la violencia, en el estado Barinas, no puede hacer, como que no existe, él aquí, él es el primer responsable, de la paz del estado Barinas, que llame a sus locos, que encierre a sus locos, y a sus locas, porque si no, nosotros, vamos a creer, firmemente, que él está detrás, de la violencia, en el estado Barinas, porque, porque a estas alturas, nosotros no podemos, chuparnos el dedo, sabemos, quién es quién, sabemos, quién ha sido, qué cosa ha sido, en los últimos 25 años, y cuando vemos, estas cosas, repetición, de llamados, a la violencia, muy cobardes, por cierto, muy cobardes, por cierto, que son capaces, de agredir mujeres, de golpear a mujeres, cuando vemos esto, que es como una, fotografía vieja, es como una película vieja, el mismo método, de agresión, de violencia, nosotros tenemos, que curarnos en salud, nosotros tenemos, que actuar con firmeza, han sido, detenidas unas personas, aquí en el estado Barinas, vinculadas, vinculadas, con, los intentos, denunciados, por el presidente, Nicolás Maduro, en su memoria y cuenta, sus teléfonos hablan, dicen de todo, ahí están vinculaciones, nexos, y al que le caiga, le chupa, el que no la debe, no la teme, pero el que la debe, la va a pagar, porque ya basta, que nosotros estemos, corriendo la ruga, corriendo la ruga, corriendo la ruga, y sigan las conspiraciones, el padre Bolívar, lo decía, después de cada conspiración, un perdón, y ese perdón, traía una nueva conspiración, y él iba más, más arriba todavía, la clemencia criminal, es una clemencia criminal, porque los barineses, y los venezolanos, y las venezolanas, tienen derecho a vivir en paz, tienen derecho a disfrutar de la paz, en su tierra, en su país, en su pueblo, en su barrio, en su comunidad, nosotros, asumimos la responsabilidad, que nos toca, porque esos son los mismos, que dentro de pocos días, se van a acordar de mí, van a decir, que es necesario, que intervenga el TIAR, que intervenga el R2P, que intervengan Naciones Unidas, a Venezuela, son los mismos, que pidieron invasiones, pero se los voy a recordar, nosotros no nos vamos a sentar, a esperar a los marines, no, nosotros vamos, por lo que pidieron invasión, aquí a su propio pueblo, vamos contra los traidores, a la patria, vamos por aquellos, que no les importa, que vengan fuerzas extranjeras, a pisotear, el sagrado suelo de la patria, no lo vamos a permitir, ya basta, yo estoy seguro, que el pueblo barinés, quiere vivir en paz, yo estoy seguro, que alguien quiere salir, en bicicleta, en carro, en moto, y quiere transitar libremente, por cualquier calle, que no la tengan tomadas, los guarimberos, que no tenga, que no esté sometido, a la violencia, en cualquier lugar, estoy seguro, que todos los padres, y madres, de aquí de Varinas, y de Venezuela, quieren que sus hijos, vayan a clases en paz, estén en tranquilidad, en su aula de clases, reciban la enseñanza adecuada, y porque se empeñan ellos, en atacar algo tan sagrado, como los niños, porque no les importa, nada, no les importa, nada, son capaces, de atacar los niños, son capaces, de vender la patria, que podemos esperar allí, bien bueno, que la justicia, la justicia, va caminando, a buen ritmo, bien bueno, que sean presentados, ante las autoridades, bien bueno, que echen el cuento completo, porque son yoyo, se les va el yoyo, apenas, los agarran con el teléfono, ahí está todo, ahí está todo, ahí está el plan, ahí están los que están vinculados, y vamos por ello, las autoridades van por ello, se van a hacer las investigaciones, en el marco del Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, pero también, en la obligación que tiene el Estado, de preservar la paz, para todos los ciudadanos y las ciudadanas, yo creo que esto es una, mira, si uno de los, que el presidente ha hablado de los consensos, uno de los que más fuerza tiene, es el tema de la paz, porque eso es, ¿cómo se llama? Sí, transversal, toca a todos los demás, un pueblo en guerra, ¿cómo progresa? ¿cómo anda? ¿cómo se desarrolla? ¿cómo una persona, o un país en guerra, puede tener un plan, no tiene plan, porque su plan es defenderse de una guerra? y ellos quieren empujar a Venezuela, a una guerra, todo, detrás de esto, está, todo, todo, todo detrás de esto, está, la aspiración de grupos, que saben que no van, que saben, que son traidores a la patria, hay traidoras a la patria, que saben que pidieron invasiones, que pidieron bloqueos, que participaron en golpes de Estado, que saben además, saben además, que participaron inclusive, en el intento de asesinato, contra el presidente Nicolás Maduro, saben que no van, saben que la ley es clara, transparente, la ley a veces es dura, pero es, la ley, es la ley, y es como todo, si en la calle agarran a un ladrón, lo meten preso, para que no se... ...embajadora de otro país, para agredir a su propio país, y ahora quiere ser presidente o presidenta, la justicia actúa y le dice, tú no puedes ser presidente del país, que quisiste vender. Artículo 130 de nuestra constitución, eso está muy claro, quienes lo hayan violado, asuman su responsabilidad. Ahora, aquí en cada sector, Jorge, hermanos, Jorge, compañeros, compañeras, maestros, maestras, hermanos alcaldes, Marinas tiene que estar pendiente, ellos por algo, querían comenzar por esta zona, se venían de Táchira, yo lo dije en la dirección nacional, recuerda Jorge, hicieron una reunión en Táchira, pública, y luego, ¿cómo te viene por carretera para Caracas? ¿Bajas por Guarina? ¿O te vas por allá por Mérida? ¿Pero tienes que bajar por algún lugar? ¿O te vas por el sur y para allá atrás? Pero luego de eso, no hubo actividades públicas en ningún otro estado, estaban preparando el plan, estaban preparando el plan, pero mientras ellos preparaban el plan, ya el estado venezolano y sus órganos de seguridad, estaban actuando, estaban actuando, y hoy están detenidos varias personas, no solo militares, no solo militares, porque esto no es un tema, en verdad, de un golpe de estado militar, son personas que trabajan para los intereses del imperialismo norteamericano, militares y civiles, militares retirados sobre todo, militares retirados, por cierto, de lo peor, de los que se han ido de baja, esos son los que ellos pueden captar, porque un militar patriota siempre estará junto a su pueblo, y junto a la revolución bolivariana, junto a Bolívar, no tenemos duda de eso, ahora, hermanos y hermanas, preparémonos, alerto a las VCH, alerto a los jefes de calle, jefes de comunidad, que candelita que se prende en algún lugar, candelita que hay que apagar de una vez, es más, no dejemos que se prenda esa candelita, porque así como nosotros dijimos aquella vez, o lo dijo el comandante Chávez, que todo once tiene su trece, nosotros hoy tenemos que decir que todo once tendrá su once, el mismo once, vamos a responder, y los vamos a derrotar, y serán puestos a la orden de las autoridades, aquí en Marina sabemos quiénes son, o no sabemos quiénes son, mensaje a García, mensaje a García, las autoridades, mensaje, aquí está ahorita, una, una delegación enviada por el hermano presidente, de los cuerpos de seguridad del estado, para chequear y revisar, nombre a nombre, actividad por actividad, y el que ande, en actividades conspirativas, tenga la certeza que le van a caer, tun tun, para que responda por lo que está haciendo, llámese como se llame, ¿qué van a decir de nosotros? a ver, ¿qué van a decir de nosotros? que no hayan dicho, que no hayan dicho ya, ¿qué no hayan dicho de nosotros? nos han acusado de barbaridades, nos han acusado, de manera grosera, de lo que son ellos nos han acusado, ¿qué nos van a decir? ¿que estamos dispuestos a defender la patria, y a defender la revolución? si lo estamos, si lo estamos, ¿que no nos vamos a dejar derrotar? no nos vamos a dejar derrotar, ¿que los vamos a vencer? los vamos a vencer, en el terreno que quieran, en el terreno que quieran, donde quieran, los vamos a vencer, pero no van a embochinchar a este país, no van a embochinchar a este país, Varinas, tierra de nuestro comandante Chávez, tierra de amor por esta patria, ha sido escogido por la derecha, por la extrema derecha, por los golpistas, por los violentos, por los guarimberos, pues aquí estoy seguro, que Varinas, les va a dar una respuesta contundente, y será el ejemplo de toda Venezuela, lo que haga Varinas, hermanos y hermanas, maestros, maestras, no se dejen manipular, por los vendedores de humo, no se dejen manipular, por los vendedores de humo, no, bastante esfuerzo, en medio de bloqueos, de sanciones, la gente lo dice muy fácil, y cree que fue muy fácil, hacer lo que se ha venido haciendo, desde las sanciones, desde cuando Venezuela fue declarada, una amenaza inusual y extraordinaria, más de 900 sanciones contra este país, país pequeño, pero un país pequeño, en tamaño, y en población, pero gigante en dignidad, en valor, gigante, en orgullo patrio, en amor por la patria, y por eso estamos de pie, y seguiremos de pie enfrentando al imperialismo, se disfrace de lo que se disfrace, pero aquí no van a volver, más nunca a gobernar este país, más nunca lo harán, hermanos y hermanas de Varina, vamos a mandarle de aquí, vamos a mandarle desde aquí, a todo el pueblo de Venezuela, que Varina está alerta, que Varina está de pie, que Varina les dirá, por aquí no pasarán, y no volverán más nunca, que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Varina, que vivan los maestros, las maestras, un abrazo para ustedes, muchachos, muchachas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!